Conecta Cienfuegos con varias naciones desde este aeropuerto que a finales del pasado año reinició sus actividades con la aerolínea que más visitantes canadienses mueve hacia la isla. Otras operaciones para la conexión multidestino posibilitaron un mayor arribo de turistas hacia la región central del país que el aeródromo espera ampliar con cargas y otros países en 2024. En pocos días aquí se reanudará la ruta Miami Cienfuegos a través de los vuelos charter. Comenzar las operaciones con dos frecuencias semanales por acá desde Miami los lunes y los viernes en el horario y el mediodía. Con la buena noticia este colectivo festejó el día del trabajador de la aviación cubana instituido hace 64 años. En Cienfuegos fueron reconocidos a los que han dedicado más de una década de trabajo ininterrumpido en el sector y además a los destacados en el 2023 una etapa de retos en el desarrollo de las estrategias comerciales. Tuvimos también una operación de albatro, un vuelo que se nos presentó con 48 horas de antelación solamente, igual autoridades que interactúan en el aeropuerto, todo estuvo listo en menos de 48 horas. Ya tenemos contratado y en vísperas a que comiencen ya nuevos actores también acá en el aeropuerto para ampliar toda la gama de negocios que tenemos aprobada. La reanudación el primero de marzo de los vuelos desde Miami que comercializa ya la agencia Habanatur de conjunto con la aerolínea World Atlantic es otra de las oportunidades para ampliar la conexión de Cienfuegos con el mundo desde este aeropuerto internacional situado al centro sur de Cuba. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.